TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches. Espero que hayan disfrutado el hermoso día con nieve aquí en Punta Arenas. A continuación los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la capital de Última Esperanza, Puerto Natales, que para el día de mañana se encontrará nublado y con chubascos de nieve, variando nubosidad parcial, con una mínima de menos 5 grados y una máxima de 0. Torres del Paine para el día de mañana se encontrará nublado y con chubascos de nieve, con una mínima de menos 8 grados y una máxima de 0. Porvenir para el día de mañana se encontrará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y con probables chubascos de nieve, con una mínima de menos 5 grados y una máxima de 2. Visite nuestro showroom de Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur Para el día de mañana, la ciudad de Punta Arenas se encontrará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y chubascos de nieve, con una mínima de menos 4 grados y una máxima de 1 Puerto Williams se encontrará para el día de mañana nublado y con nevadas, con una mínima de menos 5 grados y una máxima de 0 La Antártica chilena para el día de mañana estará nublada, con una mínima de menos 7 grados y una máxima de menos 5 La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde, ubicada en Bóries, 701 El santoral para mañana nos recuerda a Cristina, un saludo especial para ti abuela Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, si bien en compañía de su canal TV Red Recuerde que TV Red a partir de las 22 horas se encuentra autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años Que descansen, que tengan muy buenas noches Con el gentil auspicio de Reca Sur Presentaron El Tiempo Suzuki con derecho a nieve Solo por el mes de julio, Reca Sur Derco Center tiene una completa gama de Suzuki para ti en un solo lugar Tu showroom de la zona franca Jimmy SX4, Gran Vitara, Gran Nomadi, consulta por Tucson, descuentos, cuotas de hasta 60 meses solo en Reca Sur Derco Center ¡Suscríbete! 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 y la familia. Sangre de toro. Lantern Restaurant. Lautaro Navarro 967. Reservas 2-24-64-10. No sueñes tu vida. Vive tus sueños. Kia. Potencia, calidad, seguridad y elegancia. En Automotriz Jordan Zona Franca encuentra los automóviles Kia en sus diferentes modelos. Kia Sportage 4x2 y Kia Sorento 4x4 full equipo. Kia Carens con 3 corridas andasiento para una mayor capacidad. Junto a los hermosos Kia Rio Motor 1.4 en modelón de 2 y 4 puertas. Vehículos bencineros y diésel con una garantía de 3 años y mantención cada 15.000 kilómetros. Consulte por las diferentes opciones de pago. Automotriz en Jordan Zona Franca. También es Kia en Magallanes.